Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing de campaña 2-Step Tupperware. Vamos a pasar a abrir la cajita. Y bueno, por acá lo primero que tengo es la hojita de control de la caja. Tengo una tabla flexible negra. Tengo un cepillo para el pelo, que se lo pedí para mí. Este cepillito. Un cuchillo multiuso verde. Un jabón de carbón activado. Tengo acá una cubetera gajito en el tono lavanda y también tengo la cubetera gajito en el tono verde agua. Por acá tengo un cepillo multiuso. Estos, bueno, uno me encargaron y uno pedí para mí. Me gustó que en las fotos de la revista se veía como para limpiar los marcos de las ventanas. Y me pareció súper práctico para eso y para eso lo compré. Bueno, y por acá tengo el otro, el que me encargaron. Por acá tengo una ecotwist lila de 500 mililitros con pico. Que esta la mandaron en reemplazo de la ecotwist cuadrada de medio litro que tenía que venir como premio por pasar pedido en esta campaña. De esa de la cuadrada no había stock y mandaron esta. Y la voy a abrir porque me la pienso quedar para mí. Me encantó el color y la verdad que a mí me gustaban más las que eran con la tapita rosca. Pero desde que empecé a usar con pico me di cuenta que realmente es mucho más práctico con el pico. Nada, que es solamente levantar la tapita y no tanto andar desenroscando cada vez para tomar agua. Ahora le voy a poner la tirita esta. Así ya me queda armadita. Ahí está. Y bueno, me encantó el color. Así que mejor. Me gusta más esta que la cuadrada. Bueno, por acá tengo otras dos cubeteritas. Estas estaban dos por uno y de hecho me pedí dos para mí. Pero la verdad es que no me acuerdo de qué color pedí para mí porque dos me encargaron y dos pedí para mí. Por eso no voy a abrir ninguna. Bueno, por acá tengo un spray fijador de maquillaje. Este me lo encargaron. Y tengo acá una toalla social jazmín. Estaban en promoción y la verdad que están súper súper lindas. Me encargaron tres de estas. Se ven re lindas. Me encantaron. Bueno, y lo que no me mandaron es el superfreeze de tres litros que yo me lo gané por el pedido que pasé en la campaña 1. Por pasar 12 unidades en la campaña me tendría que haber llegado mi superfreeze de tres litros. Y no me lo mandaron, así que ya se lo reclamé a mi líder y ella me va a hacer el reclamo. Y lo último que tengo por acá, ya debería estar acostumbrada a que no me manden las cosas, la verdad. Los premios. Bueno, y por acá tengo la revista de campaña 4 de Tupperware y la revista de negocio. Así que en un ratito ya les voy a estar haciendo el pasando revista. Bueno, eso es todo. Ya no me quedó más nada en la cajita. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.